La mujer era tocada en pobo ¡Gloria a Jesús! Pero María, ¿cuál es la muerte? Y dice la historia que los tres no tenían papá y mamá y alguien tenía que entregar a María ¿verdad? para poderla casar y más para su hija casar otra cosa y María tenía unas riquezas que sus padres le habían dejado ¡Gloria a Jesús! Porque cuando un varón iba a pedir la mano desde chiquita, desde los otros nueve años ya estaban pidiendo para que se haya sido su esposa hasta que llegara a la siguiente edad ¡Gloria a Jesús! Tenía que dejarla con algo y más esta María que era la pobrecita pues la dejaron con unas cositas ¿verdad? Que era para ya poder sobrevivir o sobrevivir con la familia ¡Gloria a Jesús! Pero ella hizo algo bien especial y usted lo puede hacer también ¡Gloria a Jesús! Hizo algo maravilloso y usted y yo también lo podemos hacer porque usted está delante de la presencia de Cristo ¿Cuánto quiere un día a Cristo? Así sea con su problema con sus lágrimas No importa que no vas a ungir A veces ungimos por nuestras propias lágrimas ¡Gloria a Jesús! ¡Y calzamos a los pies del Maestro! ¡Listo, Paisinilad! ¡Ay, que lindo Dios! María conmigo la misma parte Dice el capítulo 12 Leemos Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania ¿Dónde estaba Lázaro? El que había estado muerto A quien había depositado los muertos Y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él Entonces María tomó una libra de perfume de narco puro de mucho precio ¡Y ungió! Los pies de Jesús ¡Y la tranquila! ¡Y los jugó con sus cabellos! ¡Ay, que lindo Dios! ¡Oh, gloria a 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 Dios! ¡Pues usted también de la parte! ¡Oh, gloria a Dios! 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 con tus caballos, aleluya, mando partidura, aleluya, sin coches y matrugas, oh gloria a Dios, el Señor está en su trono, parado, viento de su amor, y así de contentado, oh gloria a Dios, solamente cree, 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 porque para donde vamos, es para la tierra prometida, y por lo tanto, tenemos que ungir los pies del maestro, gloria a Jesús, y Jesús, se dice a los demás, déjala, déjala, me está huyendo, ¿para qué? oh gloria a Dios, déjala, para el día de mi sepultura, aguantado esto, ay que lindo Dios, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí, no siempre me tendréis, gloria a Dios, porque él iba a partir, él iba a partir, oh gloria a Jesús, él lo sabía, por lo tanto, María, oh gloria a Dios, aleluya, todo por la misma parte, cuantos quieren, gloria a Dios, ungir los pies del maestro, oh gloria a Dios, cuantos quieren, ungir los pies del maestro, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, cuantos quieren, ungir los pies del maestro, ah, cuantos, 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 yo me inspiro a ponerse de pie, yo me inspiro a ponerse de pie, porque yo les dije a los demás, me llegaron ahora, yo les dije a los que estaban aquí al principio, que por las puertas venían entrando ángeles con canastas, y yo les decía al final, ¿para qué son esos ángeles con canastas? gloria a Jesús, solo para bendición, porque un vaso que está lleno, se puede seguir llenando, porque se les punta, gloria a Dios, oh gloria a Dios, es que yo estoy llena, hermana, de la presencia del Señor, para ver si hay que decir, para ser cómodo en tu cielo, y para donde vamos.